Radio Actual FM, la emisora que usted prefiere. Ya vamos a iniciar el programa, que los lunes y los jueves a las cuatro de la tarde te trae entrevistas de artistas nacionales, conciertos en vivo, ocurrencias del corto regalón, platita, platita, con el minuto regalón, pon atención a nuestros comerciales. Y la estrella del programa, la parodia del Campeche, ya está sonando la guitarra, el programa va a iniciar. Muy alto. ¿Cómo está mi gente linda? ¿Cómo está mi gente linda? Estamos aquí en 107.1 Radio Actual, hoy en su programa, Paranduleando con el Gordo, gracias a Ópticas Económicas, que se encuentra al puro frente del antiguo cine universal allá en Paseo Colón. Una gran opción para que usted se mande a hacer los lentes, y vieran qué lentes, más extraordinarios. Yo estoy muy, muy molesto porque perdí mis lentes de ópticas económicas, y ando con un dolor de cabeza que no lo soporto, porque ya me adapté a ese mundo, a esa tecnología que tiene ópticas económicas, en esas lentes tan extraordinarios, que hacen para que usted, mi amigo, que tiene problemitas de la vista como los tengo yo, pues esté usted viendo perfectamente cómo se debe apreciar la naturaleza, las letras, el mundo de las letras. Hay que estar un poquito bajo la lista de la vista para cuando uno tiene que leer el periódico, y no puede, ya no le alcanzan los brazos para alejar el periódico, ¿verdad? Bueno, esperando que usted disfrute, que ríe, que canta y que vaticine, porque hoy usted puede ganarse diez mil colones. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Decir cómo va a quedar Costa Rica contra Holanda, nada más llama, le dice el nombre, muy importante, dice el nombre, y el marcador y el teléfono. Juan Diego va a estar recibiendo ahí las llamaditas, que me va a hacer el favor de hacer mi narística, y usted, mi amigo, participe durante todo el programa, lo que esté sonando, usted puede participar y busque ganarse esos diez mil pesillos. Ah, diez mil pesillos en este, en esta situación tan dura que está, pues usted se los puede ganar. Aparte, el ganador se va a llevar un certificado de ópticas económicas, para que si necesita, cuando necesite un par de lentecitos, pues se vaya para allá, ya tiene diez mil colones en un certificado para la compra de sus lentes ahí en ópticas económicas. Y le vamos a dar también un hospedaje del Hotel Monte Campana. Todo eso se lo va a ganar la persona que acierte quién, cuál es el marcador del partido Holanda-Costa Rica, que yo digo que vamos a ganar. Mi marcador favorito va a ser el 1-0, ¿verdad? Ese es mi marcador favorito. Creo que tenemos una selección y un entrenador que desde hace mucho tiempo viene haciendo las cosas bastante bien, y siempre la disciplina es la que hace la diferencia, y eso es lo que tiene nuestra selección actual, orden y disciplina. Bueno, pero yo no soy comentarista deportivo, yo lo que soy es animador, y lo que quiero es alegrarlo. ¿Usted está aquí conmigo? Pues llame ya, mi amigo, cante conmigo. 22, 22, 23, 23, a ganar, mi amigo, a ganar. Y llame ya, porque vamos a hacer el primer minuto regalón. El primer minuto regalón le va a regalar. ¿Sabe que lo voy a regalar? Hoy ando regalón, hoy le voy a regalar a usted, mi amigo. Le va a regalar una cenita allá en cascos ligeros. Vamos a ver quién sabe, quién sabe, quién no sabe. Saburió, ahí está la selección, está lesionado, pero ahí está. Entonces vamos a decir quién sabe, quién no sabe. Son cosas de la selección. Marque ya, 22, 22, 23, 23. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Con quién tengo el placer de conversar? Gerardo Rivera. Gerardito, ¿de dónde me llama usted, mi amigo? Cuénteme. De San José. De San José. Hoy estoy en el bar restaurante La Terraza, para toda la gente linda que sepa. Esta semana prácticamente estoy solo en La Terraza. Estoy hoy en la noche a las 6 de la tarde. Estoy el sábado a la 1 de la tarde. Y vuelvo el domingo por la gran final del Campeonato Nacional de Carajoque. Para que usted no se la pierda, para que vaya a escuchar cantantes de todo el país. Porque vamos a estar en eso el día domingo allá en el bar restaurante La Terraza. Vea qué sencillo, vea qué sencillo. Le voy a regalar un almuercito para que se vaya a estar ahí con nosotros en Cascos Ligeros. Que vamos a tener en Cascos Ligeros. Vamos a tener Noche Ranchera, Carajoque Ranchero, el domingo 20 de julio. A partir de las 2 de la tarde, para que usted sepa, mi amigo. Ok, vamos con la pregunta. Vamos con la pregunta para ver si usted la puede contestar. Vamos con la pregunta. Dígame, ¿cuál es el jugador del Club Sport Cartaginés que juega en la Selección Nacional? ¿Y qué viene? Oiga, papi. ¡Se lo ganó, se lo ganó, papi! ¡Ah, felicidades! ¡Ah, ya tiene certificado por 10.000 colores para ópticas económicas! Tiene, aparte, un delicioso, nada. Usted va a ir a degustar. Yo lo invito. Lleve a la persona que usted más estime, porque lo estoy invitando a un restaurante de categoría. Usted va a estar ahí en Cascos Ligeros. Así es que mi amigo, solo recoge aquí en la radio, si usted quiere. O como quiera, lo puede recoger también hoy mismo en la noche. Hay un bar, restaurante La Terraza. ¿Dónde lo va a recoger? No, no, no. Lo puede recoger en la radio mañana, mañana. Ok, perfecto. Aquí ya está. Ahora le dejo el certificado de comida. Muchas gracias por su llamada. ¿Y usted qué está esperando? Son tres minutos, regalones. Marque ya. 22, 22. ¡23, 23! Mi amigo, yo lo quiero aquí. Yo quiero que usted gane. Yo busco todos los días. Buenos patrocinadores, padres, buenos premios a ustedes. Pero llame, ya, llame. Eso, mi amigo, ¿con quién tengo el gusto? Con el perrito, con wow. Está bravo el perro, man. Wow, dijo. ¿Lo oyó el perro, no? No. Ah, yo sí lo dije. Que vea que yo estoy en todas. ¿Cómo está, mi amigo? Bien. ¿Con quién tengo el gusto? Jorge Rojas. ¿Jorge Rojas qué? Jorge Luis Rojas, oye. ¿De dónde me llama, mi amigo? Cuénteme. San José. De San José, ahí, está llamando la gente, Chepe, hoy, qué dicha. Eso me entusiasma, me gusta mucho que me escuchen aquí en San José. Bueno, mi amigo, usted, usted está con la CL, ¿verdad? Usted está con la CL. El mil por mil. El mil por mil. Dígame, ¿cómo se llama el preparador de porteros de la selección de Costa Rica? Gabelo Conejo. ¿Cómo se llama? Gabelo Conejo. ¿Y usted sabe qué se ganó, mi amigo? ¿Quiere unos lentecitos de ópticas económicas? Un certificado, perdón, un lentecito, no, un certificado para ir a arreglarse los, los, los... Los ojitos. Sí, para que, viera qué tecnología, ¿ah? Ya. Mira lo que le estoy regalando, 10 mil coloncitos en un certificado para la compra de sus lentes, cuando usted lo quiera usar, y lo voy a regalar, ¿sabe qué lo voy a regalar? Usted me cae bien, lo voy a mandar una pasantía allá, lo voy a mandar al bañario más increíble. No bañario, estoy hablando tonteras, no, eso no es un bañario. Eso es el mejor parque acuático de toda América Central. Ahí le voy a dar una pasantía para dos personas, eso tiene un valor de casi 26 mil colones. ¿Qué le parece, mi amigo? Lindo, lindo. Ah, lindo. Estaba, estoy cumpliendo 34 años con mi esposa. En Villa Fantasía. ¿Verdad? Eso queda en Villa Fantasía, en Orotina, mi amigo. Para que vaya con su esposa, para que se divierta, para que la pase lindo, y cuando esté ahí, pregunte por el gerente, diga, el corto me lo regaló y me dijo que usted me iba a tratar súper bien, ¿verdad? ¿Oyó? Bueno, mi amigo, eso se lo dejo. ¿Dónde lo va a recoger? ¿En la radio o en Castro? ¿En qué lado está la radio? La radio está aquí en, detrás del Calderón Guardia. Detrás del Calderón Guardia. Sí, señor. 200, ayúdeme, Juan Diego, usted que es el experto dando la dirección. Aquí está mi amigo Juan Diego. ¿Qué tal? Saluda a todo Costa Rica. ¿Qué tal? Saludos a todo el país. La radio está ubicada de la antigua emergencia del Calderón Guardia 100 Norte y 75 Oeste. El teléfono es el que usted marcó, 22, 22, 23, 23, no hay modo que se pierda. Aquí le dejo su pasantía y le dejo también su certificadito de ópticas económicas. Muchas gracias por llamarnos. Viene el tercer minuto regalón, viene, viene el tercer minuto regalón. Póngale, 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 póngale. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Con quién tengo el gusto? Con tus ojos cándidos de piel. Pero viene, viene el cuarto, el tercer minuto regalón porque solo tres podemos hacer hoy. ¿Quién, quién, quién quiere ganar? ¿Quién, quién quiere ganar? Ocho, que tus ojos cándidos de piel. Ay, papi, pero este sí me va a contestar. ¿Cómo está mi amigo? ¿Con quién le puedo servir? Con Hilbert. Hilbert, pase adelante, está su casa, como dice mi amigo López, don Oscar López, que dice, pase adelante. Está así, está así como en su casa. Ah, mire qué lindo. Me encanta esa manera de un Oscar de contestar. ¿Qué le parece a usted, mi amigo? Usted se las sabe todas con una sele. Póngale, muñequita, para ponerle emoción. A usted le va a tocar algo interesantísimo. Le vamos a dar diez segundos. Cuando yo diga ya, empiezan los diez segundos para que pegue la música cuando yo diga ya. Y usted me va a decir seis jugadores de la Selección Tica ya. Se fueron los diez mil segundos. Muchas gracias, mi amigo. Pero usted, mi amigo, que está en casa, llame ya. Veintidós, veintidós, veintitrés, veintitrés. Viene la misma pregunta y es la última vez que lo hago. Venga, 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 venga. Contesté, llame ya. Veintidós, 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 veintitrés, veintitrés. ¿Con quién tengo el gusto? Con Giovanni, Giovanni, ¿usted está listo para los diez segundos? ¿Está listo, Giovanni? ¿De dónde me llama, Giovanni Castro? ¿De dónde me llama? De aquí, en el bus, voy para San José. Va para San José. ¿Giovanni Castro qué? Giovanni Campos Varela. Giovanni Campos Varela. ¿De vecino de dónde? De aquí, San José. Ok, aquí viene, papi, póngale atención. Vienen los diez segundos. Usted es el que va a decir quiénes son los jugadores, chicos. ¡Ya! Apúrense, papi, ¿de ahí? Eh, cántenle, sí. Y miraba. Se fue, papi, hasta luego. Jesús me lo acompaña y viene el último, el último. Porque si no se me lo dejo yo. Este combo me lo dejo yo. Viene veintidós, veintidós, veintitrés, veintitrés. ¿Con quién tengo el gusto? Con Ana. Anita. Ay, una mujer, eso me gusta. Anita, ¿dónde me llama? De Guadalupe. De Guadalupe, ¿Anita qué? Rivera. Anita Rivera, ¿qué, mi amor? Por si gana. Anita Rivera, Brenes de Guadalupe. Ya vienen los diez segundos. Ya, está atenta, mi amor. Vienen, vámonos. Brenes, Brian, Ruiz, Celso, Joel, Tejeda, Duarte, Umaña. ¡Eso, mi amor! Para que vean que las mujeres en todo son eficientes. Dicen que las mujeres, las mujeres son las mujeres los más fuertes que hay en este mundo, mi amor. Ya usted retira, ¿a dónde va a retirar? ¿Aquí en la radio? En la radio, perfecto, muchas gracias. Y no se le olvide, recuerde, a la hora que usted quiera, a la hora que usted quiera, recuerde, mi amor, importantísimo. Ella se ganó, se ganó, ¿qué le voy a regalar? Vamos, usted me cayó bien, un pum pum, ahí, Montecampana, ¿qué te parece? Te vas a dar un certificadito en Montecampana para que vayas con dos personas y dos niños. ¿Tiene que hacer una cena, no? Y cenita, mi amor, es que ya la regalé. Ah, bueno. Solo tengo una cenita, pero no, le puedo regalar, si quiere, para que esté conmigo, cuando usted quiera estar ahí en la terraza, le puedo regalar un certificado de cinco mil colones para el de consumo. Le voy a regalar dos, pero los puede aplicar cada jueves, ¿verdad? Ah, bueno. Ok, le voy a regalar dos certificados y la ida a Montecampana, ¿qué le parece? Ah, bueno, ¿está bien? Ah, ¿le parece bien? Sí, está bien. Recuerde decirle a sus amigos que estamos todos los lunes y todos los jueves a las cuatro de la tarde, este es el programa para ganar premios. Bueno, está bien. Bueno, mis amigos, ustedes saben que vamos a estar haciendo un conciertazo con la Orquesta La Solución en uno de nuestros grandes patrocinadores allá, allá en Mirador América. Oiga, esto es lo que hacemos, estos son los audios, esta es la magia, esto es lo diferente, esto se llama Paranduleando con el Gordo.